La oferta de internet a domicilio Nautahogar de la empresa de telecomunicaciones de Cuba se hace cada vez más popular en Camagüey. Al finalizar el primer mes de su implementación, más de 500 personas disfrutaban ya de esa facilidad. Ahora, la cifra de camagüeyanos que han contratado el internet en casa se ha cuadruplicado en solo tres meses. En este momento tenemos más de 2.500 contratados disfrutando del servicio de su hogar. Hasta ahora con muy buenos niveles de aceptación, los niveles de quejas han sido muy ínfimos y un buen nivel de aceptación por parte de la población. He podido tener la comodidad de terminar mis labores en la casa y poder conectarme con mi familia, poder entrar a internet y bajar las necesidades que tengo. Por ejemplo, en mi caso, que es las artes manuales, me puedo conectar y descargar programas donde puedo aprender labores nuevas de las artes manuales. Yo tengo la velocidad más baja que oferta la empresa en estos momentos y no hay ningún tipo de limitación. Se puede descargar todo tipo de aplicaciones, navegar en cualquier página, cualquier sitio. No hay ningún tipo de limitación. Todo está muy bien. Camagüey se convirtió el pasado mes de diciembre en la séptima provincia del país en ofrecer el servicio de Nautahogar. Tenemos previsto el incremento de siete nuevas zonas en el municipio de Camagüey y la apertura del servicio en cuatro municipios. La División Territorial de Texa en Camagüey trabaja también para garantizar la expansión de otros servicios, como la conectividad a internet para teléfonos móviles, anunciada para este año en todo el territorio nacional. Actualmente la provincia se encuentra en un momento de desarrollo de esta red, de esta tecnología. Hoy contamos en todas las cabeceras municipales con tecnología 3G y la capital provincial ya tiene todas sus radiobases también con tecnología 3G y se encuentra ampliándose, o sea, incrementando el número de radiobases. En los últimos años se han dado pasos en todo el país para lograr un mayor acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías. La implementación del servicio de Nautahogar en Camagüey, así como la muy esperada conexión a la red de redes a través de los teléfonos celulares, forman parte de esa política para la informatización de la sociedad cubana. En Camagüey, Adrián Lowcraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.